¡Bum! ¿Cómo están gente linda del Guapo Mundo? Un abrazo tremendo. Hoy me desperté y wow, la noticia era bastante fuerte porque muchas personas a través de redes sociales estaban tildando a Karol G de Satánica y lo primero que vino a mi mente es... ¡Huevada! Sí, claro que sí, la gente que no sabe qué decir, qué hacer pero hay cosa bastante especial chicos porque vamos a recapitular un poquitito de dónde viene esto, ¿ok? Te darás cuenta que esta es la última portada de lo que sería el álbum Mañana Será Bonito ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquitito más grande aquí debería verse listo, un poco más grande Si te das cuenta, la portada obviamente tiene una diablita, un diablito en el centro carece de colores, lo que tiene prácticamente es blanco, negro, grises y nada más, y cosas bastante oscuras, no sé tiene un corazón como con cuernitos, qué sé yo no sé, cosas negativas, ¿no? Incluso un Karakol así como con cara de enojado ¿Pero por qué razón muchos están criticando esto? Porque esto supuestamente no iba a ser la portada del álbum La portada del álbum Mañana Será Bonito iba a ser esta Una imagen bastante colorida, recuerdas tú, con el símbolo obviamente parental que no hay nada que decir, pero bastante colorida, muchos colores con la bandera de Colombia en un corazón muchos colores bastante guapos, tenemos un sol aquí muy sonriente y si bien obviamente tenemos algunos, qué sé yo, diablitos algunas cositas, también tenemos un angelito y todo esto, ¿no? Pero es bastante raro que después de esto haya cambiado finalmente Perdón, después de esto, los singles sacaba esto que nuevamente seguía teniendo muchísimos colores, tenía flores Mañana será bonito Y finalmente para dar pie a esto Es raro, ¿no? Es rara la transición que tuvo de la canátula final del álbum Vamos a escuchar un poquitito porque el canal Historias de Reggaetón Tiró un video y vamos a reaccionar, vamos a dar nuestra opinión Vamos a full, hermano y que me reque si no eres parte de la familia Suscríbete, ultra mega genial, fabuloso like A full, vamos chicos Karol G lanza su disco Mañana Será Bonito Pero la gente la tilda de Satánica O sea, Satán lleva su cuerpo conmigo, o sea El diablo lo tengo adentro, estás diciendo En esa parte de la canción dice Oh, Satán, lleva mi cuerpo consigo Ah, ya, ok Vamos a parar, sí, es verdad En una parte de la letra lo dice Si estamos claros, ¿no? Ok Por todo lo alto, Karol G acaba de anunciar el próximo lanzamiento de su disco Mañana Será Bonito Este 11 de agosto Pero, ¿qué tiene de curioso este simple anuncio? Sí, ahí está De hecho, ella, bueno, casi de nuda Pero bastante sexy Eso es propio del movimiento, ¿no? No le vamos a criticar a Karol Por ejemplo, yo personalmente no creo que sea satánica y ni nada de eso Pero sí es curioso cómo hizo el cambio, ¿no? Reventino Para mí es tremenda artista Karol G No sé, la verdad es que no creo que sea satánica la verdad Pero bueno ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Pichata Season Pichata Season Pues no son las colaboraciones con Jean Paul Maldi, Quevedo o Romeo Lo que ha captado la atención de los fans Sino la portada del álbum Ajá Resulta que aunque se trata de un simple dibujo de un diablito y una serpiente La fanatic Ah, verdad No me había dado cuenta que era una serpiente Vete que estoy ciego, weón Que aunque se trata de un simple dibujo de un diablito y una serpiente La serpiente es como... No sé Porque claro, ahí ya estamos hablando de la serpiente original Que es llamada del diablo, ¿no? Como la serpiente, la que induce al pecado Ya, la weá se pone más turbia ahí No me había dado cuenta de eso, weá La fanaticada comenzó a especular Que esta creación podría contener un mensaje subliminal Ajá Pues claramente nos hace recordar a las historias del pecado original Claro, es verdad De la Biblia Lo cual hizo que vincularan a la cantante con el satanismo ¿Qué pasó con las imágenes bellas de mañana? ¿Será bonito? Ahora veo todo como tenebroso Ah, esto es lo que los fanáticos le dicen ¿Qué pasó con las imágenes bellas de mañana será bonito? Se refiere a estas imágenes, ¿no? Que lo habíamos visto recién A esta portada Llena de dibujos, de colores Esto asegura que mañana será bonito Primero un S91 que nada tenía que ver ni con Dios ni con la Biblia Más tenebroso que el diablo Y ahora todos estos anuncios con imágenes diabólicas Que nada tienen que ver con que mañana será bonito Tienes razón ¿Cómo ha sido la decisión impresionante? ¿Qué pasó, Karol? ¿Te hicieron firmar un trato con el diablo por dinero y fama? ¿Será real esto? La verdad Yo la verdad no creo que sea satánica Pero es que claro Si nos ponemos a pensar Es verdad Es una serpiente con un diablito Y colores de las pelotas Ya no hay E incluso Hay gente que viene señalando Que en el video promocional del nuevo álbum Karol está realizando un rito satánico Por lo que le han calificado como sacerdotisa satánica Sacerdotisa satánica Esta fue impresionante Ya, a ver, vamos a ver los comentarios, ¿no? Satánica Ya no sabes qué hacer para volver a sonar diabólica Está invocando al diablo Es un ritual Guau A ver Nunca he tenido estilo propio Siempre copiado Copiando de los demás Y ya no pegas ni una rolita Aburre esa satánica Impresionante De esta manera La bichota Deja atrás Aquella imagen colorida Que nos dejó con el álbum Mañana será bonito Que por cierto Encantó a los fanáticos Si, a los fanáticos le había gustado esa portada Es como raro, ¿no? Ok, vamos a escuchar lo que dice Esta es la carita de mi álbum Se las presento con todo el amor y orgullo Que guarda este pechito La verdad No puedo creer que me aguanté tanto Para revelar esta fecha Y que hoy por fin les puedo contar Familia Mi álbum sale en 14 días En 14 Guau Claro Y ahí está hablando del álbum ese Con muchos colores, ¿no? Estoy feliz y contando los días Todo esto sacó otra vez a la luz Algunas teorías conspirantes Noigas De que ella está vinculada Con los Illuminati O que Karol En realidad hizo pactos con el diablo Para... Pero no será que... A ver Lo que vende hoy en día Digamos Porque muchos criticamos las letras del reggaetón Yo inclusive Muchísimas veces he criticado Y he analizado aquí Y las letras son una porquería No hay algo especial ¿Para qué hablar del trap? No tiene letras con mucho contenido ¿No? Pero es lo que la gente pide, huevón Lo que la gente pide Ya tenemos al Fader Hector El Fader Que cuando sacó el... El... El single Payaso No fue un top de línea Como todos pensaban del Fader Lo que quiere decir que a la gente Claro A la gente Por mucho que... Que apoye a Hector El Fader hasta el día de hoy Le gustan las letras de Mariam Teo De esto, de esto, de otro De vamos a matarnos en la raya De gata fiere Y todo eso Es lo que la gente pide, huevón Ahora El... De verdad que yo no entiendo Por qué el cambio tan drástico Del álbum Eso no lo voy a negar, ¿no? Tampoco voy a negar eso Porque de tener muchos colores A no tener nada Prácticamente es un poco de rosa Y escala de grises Y ya está Poder alcanzar su fama La cereza del pastel Es que solo tres semanas antes La colombiana lanzó el tema S91 Inspirado en el Salmo 91 de la Biblia Donde habla de superar la adversidad Casualmente Karol no ha desmentido esta versión Karol G La vida está llena de situaciones Lobas vestidas de ovejas Pero siempre hay algo que te protege Y que pelea a tu favor Wow El concepto es Si esto que te protege Y pelea a tu favor Es algo positivo O algo negativo Porque, sí Yo escuché esa canción Hicimos aquí una crítica Un análisis Recordar que Los videos que se hacen aquí Son análisis O sea Analizamos cómo está hecha la pista No solamente una reacción Reacción hay en todos lados Huevón Aquí producción Cómo está la producción Si cambia la pista Ocupa plug No ocupa plug BCTI Etcétera, etcétera Y claro, es verdad Tenía letras un poco situadas En la Biblia Posdata En la Biblia Que cuando pasas Ellas Se quedan ahí En el camino O sea No las borras Se mantienen ahí En el camino Es de 91 Ya está afuera Con una sorpresita Al final Ya Con una sorpresita Al final Ok ¿Wadafalt? ¿Pero qué pasó? A ver ¿Qué fue? ¿Qué fue lo último? ¿Pero qué ha pasado acá, huevón? Aunque no es la primera vez Que la artista es acusada De estar vinculada al satanismo Pues en el año 2022 Un pastor analizó en vivo El tema Mi cama Y aseguró que la colombiana Ya, pero ¿Será que...? Bueno, a ver, ya Ok Yo he tratado de mentir las cosas No he sido neutral en este video Voy a aceptarlo Si hay cosas que me llaman mucho la atención Pero he tratado de mentir ¿Pero qué pasa si es real? Si en realidad hizo un pacto y ya está, ¿no? ¿Qué pasa si es real? Diana alababa satán Pausa Dice Oh, satán Lleva su cuerpo conmigo ¿Y tú? ¿Crees que Karol G es satánica o tiene afición por el satanismo? Puede ser, ¿qué opinan ustedes, chicos? Yo creo que son huevadas, pero claro, a ver, ya, son huevadas Pero el álbum, como te había dicho, un diablito con una serpiente original A ver, el diablito podría ser, ¿no? Pero la serpiente, además carece, como le había dicho, de muchos colores Que iba a ser esto, que es totalmente diferente, pues bueno, ¿no? O sea, incluso sale la bandera de Colombia en un corazón Y aquí las pelotas hard y no salen ni una mierda, ¿no? ¿Habrá verdaderamente hecho un pacto con el diablo para obtener su fama? Si te gustó el video, no olvides darle, ¿qué opinan ustedes, chicos? Esto es Historia del Reggaetón, un abrazo tremendo y guau, es impresionante esto ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá hecho un pacto? Becky G iba a decir, bueno, Karol G, claro que sí, Karol G Déjame ultra menos, genial, favor, los like, esto está fuller, vale que me reque Y recuerda que tenemos, pero con todo, las reacciones, análisis y más De los últimos temazos en el canal Un abrazo tremendo, nos vemos en un próximo video Bye, chubay Suscríbete, si apoyas este movimiento, mira que te suscribes Tocas el botón Y guau, hace magia, cambia de color Un abrazo tremendo Adiós, gente linda Adiós, gente linda